¡Buenos días! Los saludo hoy con un bellísimo, bellísimo día desde el Parque Sempione en la ciudad de Milán. Y cuando ustedes escuchan hablar de Milán, ¿qué se les viene en mente? ¿Quizás moda? ¿O historia? ¿O tal vez gastronomía? ¿O por qué no fútbol? ¿Cómo podríamos mezclar la moda, la gastronomía, la historia alrededor del fútbol? Pues de eso se va a tratar este video de hoy. Por la petición de un amigo, de un suscriptor muy amigo, amigo del alma, que quería que hiciera un video del estadio de Milán. Y se me ocurrió que solamente mostrarle el estadio no era suficiente. Una ciudad como Milán, que es la capital del fútbol en Italia, que tiene dos de los equipos más grandes de Italia. Que tiene uno de los estadios catalogados por la UEFA como estadio de élite. Uno de los estadios más espectaculares que hay en el mundo. Pues decidí hacer este video hablando de toda la historia, desde el comienzo hasta la era actual. De lo que es el fútbol y esa pasión del fútbol que mueve muchísimo esta ciudad. Y por eso estoy acá, en el Parque Sempione, para comenzar toda esta historia. Porque la historia comienza acá. Justo acá, en una punta de este gigantesco parque, donde está también el Castillo Sforcesco. Se encuentra la Arena Cívica Gianni Brera. Que es el primer escenario que vio jugar fútbol acá en Milán. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Y comenzamos por la Arena Cívica de Milán. La Arena Gianni Brera. Que aún se conserva casi intacta. Y fue aquí donde empezaron los equipos de Milán a jugar y crecer. Antes de que existiera el emblemático estadio Giuseppe Meazza San Siro. Su forma de anfiteatro fue elegida para el edificio como referencia a la tradición imperial romana. A la que se refería explícitamente Napoleón. Para su construcción, se utilizaron las piedras obtenidas de la demolición de las fortificaciones españolas del Castello Sforcesco. Y los restos del castillo de Tretzozulada. De modo que la estructura estaba hecha completamente de piedra viva. Ordenada a construir e inaugurada por Napoleón. Este gran estadio construido por el arquitecto Luigi Canónica. Se inspiró en el proyecto en el Circo Máximo de Roma. La arena de Milán es un estadio multibusos que se inauguró en 1807. Y hoy en día es uno de los ejemplos de arquitectura neoclásica. Alberga principalmente partidos de fútbol, de rugby, entrenamientos de atletismo. Y es utilizada también para conciertos en la ciudad. Tiene una capacidad de entre 18.000 a 30.000 personas. Y es un lugar que está activo aún en la ciudad. Como ven, pues ya entrándonos en la historia del fútbol de Milán. Es también otra historia como tantas de las que tiene esta ciudad y este país. Y es bastante interesante también. Por eso comenzamos acá, en la arena cívica de Milán. Que es donde comienza toda esta historia del fútbol. La Asociación de Calchos de Milán, más conocida como el Club AC Milán. Hoy es uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. Fue fundado el 16 de diciembre de 1899 por el ciudadano inglés Sir Alfred Edwards. Con el nombre original de Milán Fútbol and Cricket Club. Después de su fundación en 1899. Y tras ocho años, durante la primera década del siglo XX. Ya en 1908, tras ser ya considerado como una de las mejores sociedades deportivas del país. Cambiaron sus estatutos para restringir la presencia de jugadores extranjeros. Y que exclusivamente los jugadores nacidos en Italia pudieran integrar el equipo. Esto provocó una división de 44 integrantes del grupo. Dando con la posterior fundación del Fútbol Club Milán. Que estableció la aceptación de integrantes tanto a italianos como a foráneos. De ahí su denominación. El color que eligieron fue el azul. Considerado el opuesto al rojo. Que vestían sus antiguos compañeros. Curiosamente, pese a ser clubes vecinos. El primer enfrentamiento entre ellos. Del que se tiene constancia. Se jugó en Chiazzo, Suiza. El 18 de octubre de 1908, con una victoria para los Rossoneri por 2 a 1. El Fútbol Club Internacional de Milano. Más conocido como el Inter de Milán. Fue fundado el 9 de marzo de 1908 bajo el nombre de Fútbol Club Internacional. Es uno de los clubes más ganadores y con mayor renombre históricamente de Italia, Europa y el mundo. El Inter es el segundo equipo más exitoso del fútbol italiano. Con 30 títulos a nivel local. 18 ligas, 7 copas y 5 supercopas. El Inter de Milán, asociado históricamente a la clase alta. Ha ganado más derbys disputados en competición nacional. Mientras que el AC Milan, asociado a la clase trabajadora. Es quien más victorias acumula en las competiciones internacionales. Ambos equipos son dos de los más laureados en Italia. Y de los más reconocidos a nivel internacional. De hecho, Milán es la única ciudad europea. Que posee a dos equipos campeones de la máxima competición europea internacional a nivel de clubes. Es la Liga de Campeones. Y una de las dos que ha conseguido proclamarse campeona del mundo tras conquistar el Mundial de Clubes. Su predecesora, la Copa Internacional, junto con Madrid. Se va uno dando cuenta de la historia de estos dos equipos. Y va empezando a sentir uno la pasión que deben de sentir los hinchas de estas dos escuadras de esta increíble ciudad. ¿Y por qué podríamos asociar la gastronomía con el fútbol en Milán? Bueno, muy seguramente si vas a un restaurante prestigioso acá en Milán. No se te haga raro que te encuentres allí uno o varios jugadores del fútbol de acá. Y además, aparte de eso, como para que vean que esta ciudad sí respira fútbol hasta en su gastronomía. Nos encontramos acá, cerca del Castillo Esforcesco. Este lugar, que es un kiosco, donde venden comidas rápidas, todas con nombres de jugadores y de equipos de fútbol. Así como lo oyen. Y ahora, después de haber conocido ya toda esta historia, ¿qué tal si pasamos a la parte de la moda? ¿Qué serían sus tiendas? Las tiendas donde se consiguen toda la indumentación de estos dos equipos, de estas dos escuadras de fútbol. Que acá en Milán hay muchas. Y que obviamente por su gran acogida, pues hacen parte también de la moda de esta ciudad. Bueno, y caminando por acá, por el Corzo Victorio Emanuel II, que es la vía comercial que comunica la Piazza del Duomo con la Piazza San Bávila. También nos vamos a encontrar algo que tiene mucho que ver, por eso este lugar tiene mucho que ver con el fútbol. Porque acá nos vamos a encontrar las dos tiendas de los dos equipos de prendas deportivas. Y aquí es donde entra el tema de la moda del fútbol acá en Milán. Vamos a mirarlas. Y entrando acá por una de las tantas galerías que tiene el Corzo Victorio Emanuel, llegamos justamente a la tienda del Milán. Y abandonando la tienda del Milán, aquí es justo a la vuelta, prácticamente a una calle, encontramos la del Inter de Milán. Y saliendo acá de la Piazza San Bávila, justo a un lado prácticamente, está la vía Monte Napoleone, donde muy seguramente te vas a encontrar allí jugadores, dicen que permanecen siempre allí comprando, porque es la calle donde están todas las marcas. Y muy seguramente en esta vía Monte Napoleone, no solamente te vas a encontrar los jugadores de fútbol, sino que vas a encontrar una super máquina, la super máquina de acá de Milán, casi que con seguridad vienes acá y no pierdes la avenida. Bueno y obligadamente teníamos que venir al Domo, uno de los lugares más importantes de Milán. ¿Y qué tiene que ver el Domo con el fútbol? Muchísimo tiene que ver con el fútbol. Porque aquí cuando se juega un clásico, como les decimos nosotros, se le llama derby. Y el clásico entre el Milan y el Inter de Milán se le llama el derby de la Madonina. ¿Por qué la Madonina? Porque la Madonina es la virgen dorada que tiene el Duomo en su parte alta. Aparte de eso, esta plaza la utilizan los hinchas de los dos equipos, los tifosi de cada equipo, para celebrar sus triunfos justo acá, en esta plaza. Por eso es tan importante también este lugar para el fútbol. Bueno y ya vemos como la moda también hace parte del fútbol acá en Milán. Y ahora nos desplazamos un poco más retirado de acá, porque vamos a ver un súper edificio que le llaman la Casa Milán. Y es un lugar que el AC Milan ha construido para sus tifosi. Y encontramos allí otra tienda y encontramos también un museo. Y bueno, es un edificio muy bonito. Vamos para allá. Bueno y acá muy cerca de la parada de Portelo de la línea 5 del metro de Milán, llegamos aquí a la Casa del Milán. Es un lugar donde vamos a encontrar una tienda de artículos deportivos y de obviamente su moda, su ropa. Vamos a encontrar también un museo de la historia del equipo. Y vamos a encontrar un restaurante donde se puede comer alguna cosa allí muy al estilo AC Milan. Aparte de eso, pues es el edificio sede del equipo. Y la entrada al museo cuesta 15 euros para quienes sean fan del equipo AC Milan. Pues allí pueden ver toda la historia del equipo. Y ahora pues dejando esta Casa Milán, nos vamos ahora sí para el estadio de San Siro, el Giuseppe Meazza. Y dejando la estación del metro 5, que es su última parada, estamos llegando ya aquí al estadio de San Siro. Acá se los voy a mostrar. Bueno, bienvenidos al impresionante San Siro. El estadio que comparten dos grandes del fútbol como lo son el Inter de Milán y el Milán. Estadio que fue inaugurado en 1926 por el entonces presidente Piero Pirelli. Y precisamente se inauguró con un partido entre el Inter y el Milán. En esos primeros años en este estadio solo jugaba el Milán. El Inter solo vino a jugar hasta 1947 cuando hicieron un acuerdo para utilizar el estadio ambos equipos. Y es por eso que los aficionados milanistas lo consideran como suyo. Y el nombre actual del estadio es el Giuseppe Meazza, que fue puesto en 1980 por la muerte de ese gran jugador. Uno de los más grandes de la historia de Milán, que falleció en 1979. El Gran Pepino Meazza. Este estadio pertenece a la ciudad de Milán. Fue en 1935 cuando el Milán decide venderle el estadio a la comunidad de Milán. Sin embargo, pasaron 12 años, desde 1935 hasta 1947, cuando llegaron ambos equipos a un acuerdo para compartir el estadio. Y hablando del jugador Giuseppe Meazza, curiosamente jugó en los dos equipos y en los dos equipos tuvo triunfos. Bueno, y estando acá en el estadio, antes de entrar al museo, antes de hacer un recorrido por la parte interior del estadio, quiero invitarlos a ver el ambiente aquí, en este mismo lugar, cuando juega el Inter de Milán. Así que, ¡vamos a verlo! Bueno, y así vemos cómo es el ambiente de un partido aquí cuando juega el Inter de Milán, cuando el estadio toma el nombre del Giuseppe Meazza. Este es toda la hinchada, el partido de hoy juegan con el Atalanta y ya ven pues todo el movimiento que hay. Y habiendo visto todo el ambiente que se genera acá cuando hay un partido del Inter de Milán, ahora vamos a ver cómo es el ambiente cuando juega el AC Milán. Así que, ¡vamos para allá también! Bueno, y efectivamente acá estamos en un partido del Milan, un poco más temprano que el anterior y con mucha niebla, hoy el día está bastante nublado, un poco frío y vamos a mirar qué tal el ambiente. Bueno, y como pueden ver a mis espaldas todas las filas de ingreso a todas las tribunas del estadio, ya están listos para entrar, muchísima gente también. Bastante, bastante increíble el ambiente futbolero que se vive acá en este lugar. Bueno, y de esta manera también estuvimos en un partido del Milan y vimos que las dos escuadras son muy ambientosas y que definitivamente en esta ciudad se respira fútbol, fútbol, fútbol. Y como pueden ver, es un ambiente increíble el que se vive acá. Deportivo, muy sano. Y ahora sí, vamos a conocer el estadio por dentro. Vamos a hacer la entrada turística. Cuesta 18 euros. Y vamos, acompáñame. Y bueno, la compra del billete se hace acá por la entrada número 8 del estadio. Ya tenemos acá nuestra boleta y vamos a empezar el ingreso hacia el estadio, puerta número 8. Bueno, ya hicimos el ingreso de seguridad y ahora sí, vamos a conocer el estadio. Con una capacidad para 82 mil espectadores, es el mayor estadio de Italia y está catalogado por la UEFA como estadio élite categoría 4, lo que le permite albergar finales europeas como la final de la Liga de Campeones. El estadio es un magnífico ejemplo de la arquitectura moderna y todo un símbolo para los milaneses. Lo mejor para visitarlo y conocer todos sus secretos y sus anécdotas más allá de lo deportivo es apuntarse al tour guiado que tiene lugar todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, salvo que haya algún evento o partido que impida realizar el recorrido. Bueno, ya acabamos de visitar el museo y pues no me dejaron hacer filmación. Y ahora continuamos a hacer el tour por el estadio. Bueno, ya acabamos de entrar a los camerinos de Milán. Vamos a mirarlos. Y ahora estamos en los camerinos de Inter de Milán. Y aquí vamos pasando por el túnel de salidas del estadio, el que utilizan todos los jugadores y me llama mucho la atención que está ambientado, como si el estadio estuviera lleno, como si estuviéramos saliendo, como si fuera el jugador y estuviera saliendo a la cancha. Escuchen cuando nos vamos acercando. Increíble, increíble. Vamos a mirar el estadio ahora sí. Bueno, y ahora estamos sentados aquí en la zona VIP del estadio. Les voy a mostrar la vista que hay desde acá. Definitivamente el mejor lugar para ver un partido, desde aquí. Y les voy a mostrar aquí al frente, en el espaldar del asiento delantero, tenemos una pantalla para ver aquí. Bueno, y como podemos ver en esta visita, podemos recorrer todo el estadio, las graderías, podemos subir hasta la parte más alta del estadio. Y como podemos apreciar, el estadio está todo cubierto, realmente todas las tribunas están cubiertas. Gracias. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no